Buenos días a todos, gracias por acudir. Estamos, me acompaña de la empresa Gemesport, Gonzalo y Francisco. Para presentar el programa pionero aquí en la Rioja, ofrecemos un programa para ayudas a los jóvenes riojanos para que compatibilicen su formación académica en Estados Unidos con su formación deportiva. Es un placer estar aquí y la verdad es que esta oportunidad que ya han vivido algunos deportistas riojanos que van a estar viviendo los chicos con los que estamos trabajando de cara al año que viene. Es una oportunidad increíble y estoy encantado de que desde el Gobierno estéis apoyando y dándoles esta oportunidad. Al final lo que queremos es que sigan con el deporte, que continúen con el deporte, que utilicen y maximicen todo lo bueno que tiene el deporte y sobre todo que nos sirva para la formación y que nos sirva para la integración laboral de estos deportistas en el futuro. Y Estados Unidos lo que nos proporciona es otra opción, otra vía para su formación donde pueden compatibilizar las dos cosas y donde, como muy bien has dicho, además de seguir con el deporte, se forman universitariamente en universidades de prestigio, acaban con un inglés perfecto, tanto hablado como escrito, tienen una experiencia personal increíble en todos los sentidos y vienen con esa cabeza diferente después de muchos años de vivir una experiencia internacional. Estamos muy contentos con los casos que hemos tenido de éxito. Yo siempre pongo el ejemplo de un chico de aquí de Logroño que se llama Nicolás Jubera, que hubiera dejado de jugar a tenis a los 17 años porque no tenía ningún sentido el seguir entrenando tantas horas al día, que decidió aprovechar esta oportunidad, que estudió en la Universidad Tecnológica de Nueva York, mientras jugaba tenis y gracias al tenis, que ahora está trabajando en Manhattan, en el World Trade Center, gracias a esta carrera y gracias al tenis. Y es un poco el espejo que queremos para todos estos deportistas riojanos para que vean que gracias al deporte se pueden abrir un mundo de oportunidades que tenemos que aprovechar. Entonces, cuantos más deportistas entiendan que hay otra opción, que puede ser España, que puede ser Europa, pero que también Estados Unidos, pues muy agradecidos y mejor que mejor. Añadir que, bueno, la charla lo que queremos es informar, porque hay muchísimo desconocimiento sobre esta vía. Hay muchos deportistas de aquí de la región que podrían beneficiarse de altísimas becas. En algunos casos, deportistas de alto nivel, pues se han ido prácticamente sin pagar nada durante cuatro años de educación, lo cual es increíble, porque en algunos casos les cubren los estudios, la residencia, las comidas, pero para ello necesitamos un alto nivel deportivo y es lo que los chicos y chicas tienen que entender, que el deporte de más alto nivel, pues les puede abrir unas oportunidades realmente increíbles.